hoy en amigos nos encontramos aquí hoy en ponte desde la plaza las delicias con ramón alejandro para servirte y aquí está todo el mundo maravillado miren qué cosas hermosas ramón sobre qué está hecho esto pero eso está fabricado sobre ladrillos centenares y dónde tú consigues estos ladrillos mira esos ladrillos tienen una historia bien particular datan de algunos no menos de 140 años y son una estructura que colapsó a partir del huracán maría en qué pueblo en el pueblo del pueblo del hermoso pueblo él está bien orgulloso cuánto tiempo tú llevas haciendo artesanía te confieso que la primer pieza el ladrillo que hice la hice el día antes del huracán pero como artista plástico pues creo que aprendí a dibujar antes de escribir y señores este es uno de mis héroes uno de los que soltó todo y dijo me voy a dedicar a esto y cómo te ha ido cuál ha sido tu experiencia a partir de eso está yo diría que es mi cuarta o mi quinta feria nacional y ha sido maravilloso ha sido espectacular es otra cosa soy testigo del recibimiento de la gente la verdad que estamos todos encantados solamente tienes puertas que más que variar con él con el poquito tiempo que llevo trabajando en lo que los ladrillos y diversificado de una forma bastante rápida porque de eso se trata el arte de diversificar y de reinventarse y la gente te va dando ideas y entonces tengo tengo la bendición de que tengo no sé si decirle cliente pero tengo amigos que me han seguido en la en tan poco tiempo ya me siguen y me buscan ya que se están siguiendo donde te podemos seguir nosotros me pueden conseguir al teléfono 7 7 5 0 5 90 23 7 8 7 5 0 5 90 23 claro que sí y en facebook como en facebook me pueden conseguir como ramón alejandro o en las redes el estudio a pr estudio a pr pr en facebook y en instagram en las redes y en el de internet 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10